¡Suscríbete al canal! Juan Carlos Yepes por acompañarnos otra vez este lunes, que la idea es que los lunes todos los televidentes, más o menos hasta ahora, para los que están en directo, 12 y media, viene Juan Carlos Yepes a hablarnos de esas claves, de esos tips, para que seamos exitosos en los negocios, en nuestra empresa, en fin, un montón de cosas que no solo tiene que hacer con algo que es una transacción de un servicio o una marca, en fin, simplemente para nosotros ser mejores personas, ¿no? Juan Carlos, bienvenido. Totalmente, Andrés, un saludazo para los televidentes del canal Cosmovisión y qué rico que estamos continuando esta serie de cuáles son esos aspectos, esas características que debe tener muy en cuenta un empresario, un emprendedor, para que le vaya muy bien en el mundo de los negocios, que sea muy feliz, que es muy importante y muy exitoso. Vamos a hacer como una recapitulación de lo que vimos el martes pasado, yo me voy a permitir aquí tomar el libro de Juan Carlos, los cinco que manejamos el programa pasado simplemente los voy a denunciar para que contextualicemos un poco y ya nuestro experto Juan Carlos nos habla de los otros cinco, ¿cierto? Claro que sí. Para dejar ahí como esas capsulitas de diez. Exacto. El primero que vimos el martes pasado, pasión, mucha pasión. El segundo, valores claramente definidos. Tercero, crea, tenga fe, ese me gustó mucho. El cuarto, sentido social, no particular. Quinto, claridad en los objetivos. Claro, y ahora sí nos vamos a entrar ya en el número seis, que tiene mucho que ver con los anteriores, pero sobre todo con eso de pensar en función social. Real, recuerde que decíamos, Andrés, si usted va a ser emprendedor, señor, no emprenda por dinero. O sea, el dinero le va a llegar en abundancia, pero va a ser la consecuencia lógica de que usted haga con pasión desde el alma las cosas que le gustan. ¿Se acuerda que decíamos la importancia de conectarse y emprender desde lo que a uno le mueve esa fibra interior y le mueve el alma? Emprenda desde lo que le apasiona. No emprenda por oportunidad, no emprenda solamente por dinero. Entonces aquí, entonces, bueno, ¿emprendo por qué? Emprenda desde un propósito. Cuando usted, y si ya tiene la empresa, pero si apenas la está empezando a crear, antes de hacer todo lo que se aplica, que la planeación estratégica, que el modelo de negocios, pregúntese, ¿cuál es mi propósito con eso que yo estoy haciendo? O sea, realmente, más importante, se lo digo desde el corazón, más importante que la planeación estratégica es el propósito que usted tiene con ese emprendimiento. Porque ese propósito va a ser transversal a todo lo que usted haga. Y lo hago un ejemplo desde nuestra compañía, Sightech Media, que es donde hacemos el programa de televisión y otras cosas. Déjeme un ejemplo. Por ejemplo, nosotros veníamos haciendo unas asesorías, unas consultorías a empresas, y bueno, listo, está bien, nos sentimos cómodos. Pero cuando definimos el propósito, que era de servicio, de cómo desde un programa de televisión como este, cómo desde los libros, desde las formaciones, desde una conferencia, un taller, podemos transformar la vida de una cantidad de personas que nos ven o nos leen o están en nuestros talleres en Número de América, inmediatamente cambió todo. O sea, ya el portafolio, inclusive, tuvo varias modificaciones. Ya hoy en día disfrutamos más de hacer conferencias, seminarios, talleres, de venir y compartir este tipo de espacios en programas de televisión como muy masculino, Paola es muy femenino, los dos se nos cogió la noche, porque sabemos que cada vez que estamos frente a una cámara de televisión, en un escenario, o escribiendo las páginas de un libro de estos, y la gente lo lee, está encontrando material que le ayude de verdad a ser más feliz y más exitoso. Entonces, ahí inmediatamente nos cambió la vida. ¿Por qué? A partir de un propósito que nos fijamos y que tiene que ser más trascendental del simple nivel de sobrevivencia. Porque mucha gente dice, ah, no, yo voy a hacer un emprendimiento, pues para ganarme la platica. Entonces, señor, no se gane la vida. O sea, si usted lo que está haciendo es sobreviviendo y ganándose la vida, reconsidere un propósito mayor. Y va a ver cómo todo le fluye de una mejor manera. El sábado, que Paola y yo nos graduamos en la Escuela de la Riqueza, que es un ejercicio muy bueno de reflexión con Iván Mazo, este era el tema principal. O sea, más importante que cualquier cosa en el emprendimiento es definir un propósito y actuar en consonancia con él. También eso está muy claro. Para mí ese sería el principio clave de hoy. Ese es el core de lo que vamos a tratar. Es el core, porque es que el propósito tiene que estar conectado con eso que a usted le gusta, que le mueve la fibra interior, y obviamente que esté en función de los demás. Recuerde que lo decíamos a Andrés hace ocho días. A ver, si yo voy a emprender, ¿estoy buscando en qué? A ver, ¿qué podría yo solucionar? ¿Qué problema? ¿Cómo estoy haciendo felices a muchas otras personas? Entonces, ahora sí. La clave seis, plan de acción. Hay que ponerle acción a las cosas. Usted puede tener la mejor idea del mundo, buenísima, pero si no la pone en acciones, nada va a pasar con ella. Se le va a quedar, como pasa muchísimo. O sea, yo conozco muchas personas, amigos míos inclusive, que tienen una excelente idea en la cabeza hace para ahí siete, ocho, nueve o diez años. Y cada que me la encuentro, ahí está. No, no, no. En algún momento va a salir. No, el momento para sacar esa idea tan buena que usted tiene, le digo, ¿cuál es? Aquí, ahora, ya, hoy mismo. Póngale un plan de acción. A ver, esa buena idea, ¿cómo se convierte en realidad? Y desglósela y empiece a hacer las llamadas que sean necesarias, las visitas que sean necesarias, para que eso salga de acá y vaya al mundo real. Aquí yo estaba pasteleando un poco en el libro de Juan Carlos y yo me quedé con la tres, que me gustó mucho que es, crea, tenga fe, pero está siete. Creo que esa también es una de las que escucho mucho y que no es simplemente decirlo por decir, esa es clave también. Es absolutamente clave. Esa es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Porque a veces uno ve muchos emprendedores que tiran la toalla muy rápido. O sea, salen con una muy buena idea y salen con toda la energía, el entusiasmo. Y a los tres o cuatro meses dicen, oh, yo ya he tocado muchas puertas, pero no, me dicen que no, eso como que no está funcionando. Bah, se desaniman. ¿Y sabe por qué se desaniman? Porque les falta el propósito. O sea, cuando uno tiene el propósito claro y lo tiene visualizado, uno dice, voy allá, sea como sea. Y como emprendedor o como empresario, tengo que saber, dijimos hace ocho días, las empresas son sinónimo de problemas. Hay chicharrones, hay sobregiros, hay proveedores que no le cumplen, hay clientes insatisfechos. Eso hace parte del mundo empresarial. Es el día a día del mundo de los negocios. Entonces, cuando uno no tiene claro el propósito y que hay que insistir, persistir, resistir, se le cae la toalla muy fácil, se le cae la, ¿cómo se dice? El ala. Se deja desanimar. Por favor, señor emprendedor, las cosas buenas toman tiempo. Y disfruten, no solamente la llegada a una meta, sino que disfruten ese camino, inclusive con esos obstáculos, con esos retos, con esos desafíos que le plantea uno el día a día de ser emprendedor, disfrútenlos. Empieza a reencuadrarlos desde su mente y va a ver cómo usted va a llegar a sitios que jamás ni siquiera se ha imaginado, a sitios insospechados. Perfecto, ese fue el siete. Nos quedan tres minuticos, Juan Carlos, que no quiero que ninguno se nos quede, por favor, nos quedan tres. Bueno, poder de relacionamiento, ese también es muy clave, es que todos son muy importantes. Usted es el promedio de las cinco personas con las que más se relaciona en el día a día. O sea, que ponga mucho cuidado con quién se está juntando, con quién se está relacionando. Y eso en el mundo de los negocios sí que es clave. Uno muchas veces se asocia por emoción y se separa por decepción. Porque, claro, se emocionó en ese momento, pero no toma una decisión racional. Venga, esa persona con la que yo me quiero asociar tiene los mismos objetivos de grandeza que yo tengo, tiene ese mismo sentido social, estamos comunicando en el mismo propósito. Entonces, ahí es donde yo sé si me junto o no me junto con otra persona. Más que por talento, o sea, no se junte por alguien solo porque le ponga dinero. No, que es que yo te pongo el dinero para eso. Téngalo por seguro que más adelante va a tener problemas. Por lo mismo, porque si su pensamiento es solamente cómo cauto dinero, ahí no está ni la felicidad ni el éxito. Entonces, poner mucho cuidado con quien me junto, que sea gente que realmente me inspira confianza en la que yo creo y ellos creen en mí. Muy bien, Juan. ¿Y el 9 y el 10? Bueno, el 9 tiene que ver con excelentes comunicaciones. Es saber gestionar la comunicación, saber qué cuento y qué no cuento, saber en qué momento lo digo. Es lo que se llama comunicación asertiva. Ahí tenemos que aprender muchísimo de la gallina. O sea, uno ve que la gallina pone un huevito, inmediatamente sale y lo cacarea por todo el corral. Hay que saber cómo lo estoy contando. Y hoy en día sí que es importante. Cuando tenemos las redes sociales, el Twitter, el Facebook, LinkedIn, toda esa cantidad de redes, hoy en día tenemos que poner mucho cuidado porque pueden ser esas redes grandes aliadas o grandes enemigas. O todo lo contrario. Entonces, saber cómo las manejo adecuadamente para ir contando, ir soltando cositas de lo que estoy haciendo y que la gente se interese. Pero comunicando más, en lo que creo, más que el producto o el servicio. No, se toman pedidos aquí. Una red social no es para tomar pedidos, no es para vender directamente. Pero uno sí puede contar cositas de lo que está haciendo. Bueno, y por último, aquí en estos 30 segundos que nos quedan del segmento, Juan, el 10. También todos son importantes. Sí. Flexibilidad y capacidad para aprender y desaprender. Quiere decir que si usted de los que dice, no, déjeme así que así lo he hecho toda la vida y me ha funcionado, está por el camino equivocado. Hoy en día, todos los días aprendemos. Cosas que dábamos por seguras hace unos años, hoy en día sabemos que ya no son ciertas. En estos días me sorprendió la noticia. Todos sabemos que veo que el Monte Everest es el más alto del mundo. ¿Verdad? Que no, que hay otro que en Ecuador. En fin, o sea, tenemos que tener la mente abierta, dispuesta a nuevos aprendizajes, a mirar todo el tiempo nuevas formas de hacer las cosas. Ahí está la clave de la innovación. Entonces, cuando usted salga con su emprendimiento, no salga con lo mismo que tiene todo el mundo. Mire cuál es su factor diferenciador, qué tipo de combinaciones y de mezclas va a hacer que sean raras, únicas, y así le va a ir mucho mejor en el mercado. Y tumbar paradigmas, que también suena a frase de cajón, pero eso es muy importante. Y otra cosa que también es muy importante, yo ya lo tengo, Juan Carlos, pues muy amablemente me lo regaló el martes que vino aquí a su sección. ¿Dónde pueden adquirir este libro para materializar todo eso que tienen en la cabeza con estos consejos, con estas claves? Este libro está en las principales librerías como Éxito, Carulla, Panamericana, Librería Nacional, Librópolis en el centro, en fin, muchas más. Pero también la gente que le gusta más la comodidad de lo virtual, entran a encosmo.tv y ahí van a encontrar la forma de hacerlo. Y recuerde también que todo esto que estamos hablando acá lo encuentran en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM, muy importante, porque es un canal que tenemos en asocio con Cosmovisión. Es lo más importante, porque algo no le quedó claro, pues se suscribe y lo comparte, y ahí tiene todos esos consejos, esas claves. Juan, muchísimas gracias por estar. Andrés, muchas gracias a los amigos televidentes. Lo esperamos el lunes, ¿cierto? Claro que sí, siempre estamos acá. Vamos a hacer otra pausita, pero antes vamos con más perfiles. Sigamos conociendo a estas candidatas que hacen parte de Cosmovisión Real y volvemos para cerrar. Muy masculino de hoy con Lucho Restrepo.